Quiero dar tu hueso, llenarte con mi amor el alma Llevo el reconocer en el cielo, quiero que no te falte nada Si no te falte a mí, te amo de mí Hasta que ni yo la cambiaría Porque hay tantas cosas que me traía Pero tú no te das ni las noticias Y ya no sé qué hacer, para qué haces bien Si apagas el celular, se apaga